Música Belleza poco habitual, ella es Latina sensacional, ella es Yo me la voy a llevar a un lugar especial Donde podamos bailar Olé, olé, yo la vi bailando, yes Olé, olé, y le voy a dar un 10 Olé, olé, de la cabeza a los pies Ella es súper sensacional Todo el mundo gozando la playa Ya está fuerte pegando el sol Todo el mundo pidiéndole fuego Y ella como si nada Latina, morena Todo el mundo con la mano arriba La rumba está buena Todo el mundo con la mano arriba Como una puesta de sol Somos romance especial Me gusta verte bailar Belleza poco habitual, ella es Latina sensacional Ella es Yo me la voy a llevar a un lugar especial Donde podamos bailar Olé, olé, yo la vi bailando, yes Olé, olé, y le voy a dar un 10 Olé, olé, de la cabeza a los pies Ella es súper sensacional Si te pillo, tú sabes cómo quemo fuego Señora, no me llames los bomberos Cuando baila se suelta el pelo Bomba sexy que rompe el suelo Esta rumba está bien buena Pa' llevarte a bailar Esta rumba está bien buena Pa' llevarte a bailar Bambaribaparabumbambaya Todo el mundo gozando la playa Bambaribaparabumbambó Ya está fuerte pegando el sol Bambaribaparabumbambeo Todo el mundo pidiéndole fuego Bambaribaparabumbambaya Grítalo, juez! Olé, 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 yo la vi bailando, yes Olé, olé, y le voy a dar un 10 Olé, olé, de la cabeza a los pies Ella es súper sensacional Olé, olé, yo la vi bailando, yes Olé, olé, y le voy a dar un 10 Olé, olé, de la cabeza a los pies Ella es súper sensacional Vibramudo Olé, olé, olé Olé, olé Mico más Olé De Chile para el agua Y de España para el mundo Tony Fernández Adrián Ramos Olé, olé Olé, olé Mamá, mi papá, damón, bambaya Olé, olé Olé